Dentro del mundo evangélico, o una sección del mundo evangélico, hay ciertas celebridades y una de ellas es Luis Toro, porque es una persona a la cual algunos evangélicos han querido responder las preguntas y los desafíos que le ha puesto a la fe evangélica. En esta ocasión yo estaré respondiendo a las preguntas trampas de Luis Toro y también veremos, esto estaremos basándonos en un video que un corto de YouTube que hizo nuestro amigo Hugo Delgado, donde él dice que nadie puede responderle a Luis Toro. Claro, nadie le puede responder porque él ya tiene todas las reglas puestas y también en los ambientes en los que él hace sus debates, sus conversatorios, son propensos a intimidar a aquel que va a hablar con él. Así que en esta ocasión yo quisiera revisar un poco más de cerca y responder esas preguntas que supuestamente son irresponsables. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole una vez más un video. Yo no soy tan anticatólico o yo no me considero anticatólico, pero sí no me gusta cuando las cosas se hacen con un cierto grado de deshonestidad y de viveza. Y no estoy hablando esto de Hugo, sino que estoy hablando de Luis Toro. Yo a Luis Toro la primera vez que me lo encontré fue hace años que hice un video y lo van a poder ver en la nota del video, de este video, que yo le respondo a él con respecto a los hijos de María. Que él dice, claro, como católico, él no cree que María tuvo más hijos. Entonces yo respondo a eso. Y en esta ocasión a mí me gustaría responder a las supuestamente irresponsables preguntas que él hace con respecto a las tres preguntas que él hace con respecto a nosotros, los protestantes. Y con esto voy a estar basando en un video, lo vamos a ver primero totalmente, un video de Hugo Delgado que hizo, que está cortado en dos partes. La primera parte él hace unas observaciones acerca de las personas que trataron de responder esto y después hace las observaciones que las tres preguntas que Luis Toro hace. Veamos. Está el teólogo responde, está el señor Leonardo, está el señor Veloz, mejor dicho, la crema y nata. Este video dura una hora y 45 minutos. En ningún momento responden la pregunta del millón de dólares. La evitan completamente. No van a ser capaces de responder la pregunta fundamental. La pregunta que definía el debate ni siquiera fueron capaces de intentar responder. ¿Cómo la ven? No se olvide la pregunta. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Quién la fundó? Y la prueba de que esa es la iglesia de Cristo. Lo que tenemos es que nos comprueben con la Biblia. El protestantismo no tiene elementos para responder esa pregunta. Nosotros sí, nosotros sí los tenemos. Y les aseguré a ustedes, que no me equivoqué, que él iba a dar vueltas, pero que ni él ni ningún protestante tiene prueba bíblica de que su iglesia le dejó. Ninguno. Muy buena edición de parte de nuestro amigo Hugo. Y bueno, pero quisiera ahora yo comentar brevemente de la primera parte que él está diciendo. Yo creo que está creando algo poderoso para después tirarlo abajo. Y vamos a ver por qué lo digo eso. Está el señor Enuel. Está el teólogo Responde. Está el señor Leonardo. Está el señor Veloz. Mejor dicho, la crema innata. Cuando él dice la crema innata, él se está refiriendo de que estos personajes que él acaba de mencionar son lo mejor que hay de la apología evangélica. Y en sí hay uno ahí que dice que son lo mejor que existe la apología evangélica. Pero da la casualidad que tanto ninguno de ellos, ni yo tampoco, voy a ETS, Evangelico Teológico Society, o a la Evangelico Filosófico Society, que es al mismo tiempo que está ETS. Usualmente ETS es una semana y después, unos cuantos días más, hacen la EPS. Y que es ahí, ahí van, en ETS y en EPS van los más avanzados apologistas y eruditos evangélicos. Claro, ahí están otros reuniones como SBO, Society of Biblical Literature, o New Testament Society, NTS, o OTS, o Society SSO, Society of Old Testament Studies. O sea, ahí es donde va la nata, la nata, la crema es la crema. No en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hugo? Hugo está elevando a esta gente para después tirarlos y decir, miren, los mejores de los mejores, no puede responder. Pero discúlpame, Hugo, pero esta gente no es lo mejor de los mejores, como yo no soy lo mejor de los mejores, como también yo me imagino que vos no te consideras el mejor de los mejores que lo que respecta a hacer apología a católica romana. Porque no lo somos de aquí, todos somos simplemente personas que tenemos algunos estudios, algunos no, y queremos defender nuestras creencias. Así que elevar a estos personajes como la crema de la nata, etcétera, etcétera, yo creo, o la nata de la crema, yo creo que estamos queriendo hacer un hombre de paja para tirarlo bien rápido abajo. Así que no, no son lo mejor, como aquí nadie que es mejor, los que son mejores son los que enseñan en las universidades y los que están haciendo otras cosas. Nosotros, esto nos entretiene quizás, o satisface nuestro ego, lo que sea, pero no, no, no creo, no creo conveniente hacer eso. Yo quisiera que tanto el lado evangélico como el lado católico dejaran de estar diciendo eso, de que el gran apologista, ¿de dónde es grande? ¿De dónde? No, 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 yo no he escrito un libro, hay otros que han escrito un libro, yo no he escrito un libro, pero otros libros que escriben o las cosas que hacen no pegan, no influyen, bueno, entonces no es grande, pues. Bueno, así de fácil, y ninguno de los personajes aquí que mencionas, nadie ha hecho una gran contribución a lo teológico o a lo que respecta a la apología, así que no creo que es conveniente, bueno, yo sé que la estrategia es ponerlos arriba para tirarlos abajo, pero también eso hacen muchos los evangélicos para los católicos, así que yo creo que parte de los dos tienen que parar esa mala maña que tienen, vamos a ver aquí de vuelta, va a empezar. ¿Dura una hora y 45 minutos? ¿En ningún momento responden la pregunta del millón de dólares? ¿La evitan completamente? Sí, el problema con ese video que él está comentando, Hugo, es que en ese video más que todo alaban al muchacho que fue a debatir con Luis Toro, lo alaban, que es un valiente, que es bíblico, que calla, y eso que no dicen ninguno de todos los errores teológicos que dijo. Pero más adelante, porque yo y otros personajes mencionamos estos errores, mencionamos estas faltas, empezaron a querer justificarlo también, de que estaba nervioso, de que se sentía con un poco de miedo con la gente, aunque los católicos dicen que la gente se comportó bien, quizás la gente de la tarima se comportó bien, pero yo miraba a la gente de abajo, no. Y todos sabemos nosotros que en lo que respecta a los abusos que han pasado, físicos y también materiales, ahí en el estado de Chiapas, por ejemplo, en México, de católicos romanos contra evangélicos, que los padres no dicen nada. Dejan que les quemen las casas, dejan que les corten la luz, que les corten el agua y dejan que hasta los echan de los pueblos. Así que no sé cómo es en Perú, pero esto aún sigue, Hugo, yo no sé si eso lo van a tocar ustedes los católicos, que por qué en Chiapas pasa eso y por qué dejan ustedes y ustedes nunca hablan nada de eso. Esa sí es persecución y es persecución a muerte, porque han muerto algunos cuantos evangélicos en manos de católicos romanos. Claro, ellos dirían, ellos no son católicos romanos. Esto ellos creen que sí, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces este video. No van a ser capaces de responder la pregunta fundamental. La pregunta que definía el debate ni siquiera fueron capaces de intentar responder. ¿Cómo la ven? Aquí vienen las preguntas y dos de ellas, las primeras son preguntas trampas. Yo creo que sí se pueden responder, pero el problema es que Toro hace lo mismo y Toro sabe, Toro sabe, él es una persona ya de edad, él sabe leer a la gente. Sabe que le dan a alguien 15 minutos de fama con él. Miren lo que pasó con Eduardo Gutiérrez, eso fue lo que lo tiró arriba a él. Todos quieren hacer lo mismo, entonces, bueno, quizás todos quieran hacer lo mismo, no puedo decir que todos. Quizás todos quieran hacer lo mismo, no sé. Pero eso es lo que Luis Toro puede estar pensando. Entonces, con 15 minutos ellos van a decir no lo que Luis Toro les dice, porque Luis Toro les pone las preguntas y uno le responde, entonces él responde y no hay posibilidad de responderle a las preguntas o a las respuestas de él. Entonces, eso es un intercambio muy injusto. Bueno, a eso es lo que se exponen los evangélicos al discutir con eso. Yo no respondiera a eso, porque eso ya está garantizado que Luis Toro va a ganar. Entonces, lo que pasa es eso, que tienen que hacer minutos o 10 minutos, no sé cuánto, pero le dan un poco tiempo y le hacen preguntas que son preguntas que uno tiene que explicar. Uno tiene que hacerlas muy largas y la gente está huyendo y si uno empieza a explicar, la gente no le va a gustar y empieza a enojarse. Entonces, yo quisiera ayudarles a ustedes cómo responder a una pregunta. Yo sé que son tediosas preguntas y tediosas respuestas, pero es mejor a veces tener al católico romano ahí en la esquina y dejarlo ahí, la pregunta, y hacerle una contrapregunta en ese momento. Bueno, yo te voy a decir cuál es el nombre de mi iglesia, pero yo también al tecírtelo te puedo hacer la pregunta del nombre de tu iglesia, ¿verdad? Y lo que los evangélicos siempre quieren responder es la iglesia de Cristo. Mi iglesia es la iglesia del Señor. Vamos a ver la pregunta entonces. La primera. ¿Cómo se llama su iglesia? Ok, ¿cómo se llama su iglesia? Yo me pongo de ejemplo. Si a mí me pregunta Luis Toro, ¿cómo se llama su iglesia? Mi iglesia es Altona Baptist Church. La iglesia bautista de Altona, del lugar del suburbio donde está. ¿Cómo se llama su parroquia? ¿Me podría decir o me podría decir, Luis, ¿dónde sos? Porque esto, callo, ¿ah? ¿Me puedes decir cuál es tu parroquia? ¿Cómo se llama tu parroquia? Porque lo que él sabe que el protestante lo que quiere es justificar que es parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que quiere hacer el protestante cuando se junta con, se enfrenta con Luis Toro. Pues no, o con cualquier otro católico. No, digan su iglesia. Príncipe de Paz, Monte de Sion, Primera Iglesia Bautista, Iglesia Pentecostal, Río de Agua Vida. Sí, así se llama mi iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que digamos el nombre de nuestra iglesia? Nuestra iglesia local. Si esa iglesia local, nosotros creemos, y el catolicismo también ahora cree en Vaticano II, es parte de la iglesia universal. ¿Cuál es el problema? Ellos le dicen comunidades de fe. Pero igual son comunidades de fe. Aún hay salvación, dice el Vaticano II reintegrato. No me acuerdo cómo se dice eso ahorita. O sea, dice que hay fe y hay vías de salvación aún adentro de ahí. Entonces, es bien, es como que si los propios católicos, en este caso Luis Toro, rechazan lo que Vaticano II ha hecho. Que él no lo haría, él no lo hace públicamente, pero como suena eso. Así que, yo, mi recomendación es decir, sí, mi iglesia se llama tal, ¿cómo se llama tu parroquia? Y me refiero a esto, porque vamos a ver aquí las parroquias. Yo traté de buscar en mi país, en El Salvador, y no encontré. Y por eso volví a hacer este video, porque me cansé de estar buscando y estaba hablando, hablando, hablando y nunca encontraba nada. Entonces, aquí están las parroquias de la Arceodosis de Madrid. Y como ustedes podrán ver, hay advocación, hay bastantes nombres, y aquí están los contactos con otros nombres. Aquí está, mostrar 10, Divino Salvador, Dulce de Número de María, Crucifixión del Señor, Cristo Salvador, El Salvador y San Nicolás. Iba por la página, porque la primera página es Bautismo del Señor, Beata Mariana de Jesús, Buen Pastor. Vamos a la página 4, Inmaculada Concepción. Esa hay bastante, está también allá en El Salvador, hay bastantes Inmaculadas Concepción, me acuerdo. Los Doce Apóstoles, La Milagrosa, La Sena del Señor, Jesús Obrero, Jesús de Nazaret, Invención de la Santa Cruz. Qué nombre más raro, perdón. Ah, bueno, lo que pasa es que hay 47 páginas, ¿ves? Hay 47 páginas de todo esto. María Virgen Madre, Natividad Nuestra Señora, etcétera, etcétera. Entonces, los católicos también tienen, a ellos nosotros les podemos también preguntar qué nombre es su iglesia. Ok, entonces, respondamos a esa primera pregunta, esa primera pregunta. ¿Qué nombre es tu iglesia? Sí, mi iglesia se llama X. La otra pregunta es esta, la otra pregunta de qué él hace es esta, vamos a ver. ¿Quién la fundó? Vamos a ver, hay que oír lo que lo dice el va. De intentar responder, ¿cómo la ven? No se olvide la pregunta, ¿cómo se llama su iglesia? ¿Quién la fundó? Ok, ¿quién la fundó? Aquí sí tengo algo del Salvador. Aquí sí tengo algo del Salvador. La próxima pregunta sería, ¿quién fundó tu iglesia? Ok, vamos siempre a mantenerlo algo local. Porque ellos lo quieren hacer global y a través de las edades. Hay que jugarle el juego. ¿Por qué es un juego lo que ellos están haciendo? Luis Toro es lo que está haciendo un juego. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes, es lo que están viendo aquí, lo vamos a ver más grande, es la Arqueodosis de San Salvador. ¿Cuándo fue fundada su Arqueodosis? Arquidiócesis. ¿Cuándo fue su Arquidiócesis fundada? Y les voy a, ¿cómo se llama? Tanto a la iglesia, ¿cuándo fue fundada su iglesia? A su parroquia. ¿Y cuándo fue fundada su Arqueodiócesis? Arquidiócesis. Y les apuesto de que muchos de los católicos no saben ni cuándo fue fundada su iglesia. Los evangélicos aún tenemos la costumbre, en mi iglesia ya no, porque tiene 120 años ya de haber sido fundada, ya ni celebramos la fundación. Aquí en muchas iglesias de habla hispana, todos los años hacen la, ¿cómo se llama? El aniversario, aniversario, aniversario. Pero en nuestra iglesia no hace eso. Pero el punto es este de que, les pregunto usted, bueno, ¿y su iglesia quién la fundó? Ya dijimos que, ¿cómo se llama su iglesia? Dijimos que su iglesia se llama Altona Brothers Church. ¿Quién la fundó? Bueno, la fundaron los, en el 1910, porque ya tenemos, ¿cuántos? Ya tenemos 114 años, ¿sí? 1909, entonces. Los emigrantes alemanes que vinían del pueblo de Altona, en Alemania, porque Altona originalmente está en Alemania. Entonces, llegaron a Altona, Victoria, Australia, y fundaron el pueblo de Altona. Y muchos de ellos eran bautistas, y entonces fundaron la iglesia bautista de Altona. Ok, ahí está. Esa es la respuesta. ¿Quién la fundó? ¿Quién fundó la iglesia? Ellos fundaron la iglesia. Yo sé que él quiere ir a otra cosa y que el católico quiere decir que, ah, que Cristo, que ellos lo que quieren oír eso. Pero, primero, vayamos por pasos. Ahora, la pregunta sería, bueno, ahora usted, ¿quién o cuándo fundó su parroquia? ¿Y cuándo fundaron su diócesis? Y aquí en El Salvador, la historia, la diócesis fue creada como tal por el Papa Gregorio XVI, el 28 de septiembre de 1842, separándose del territorio del arquidiócesis de Guatemala. Entonces, ahí fue. Pregúntale usted a un salvadoreño, eso no lo va a saber. Un salvadoreño católico promedio no va a saber de eso. Entonces, el evangélico tiene que saber tanto su historia como un poco más de la historia del catolicismo para poder responderle y darles respuesta. Así como sale en 1 Pedro, donde dice que hay que dar respuesta a la fe que nosotros tenemos. Tanto el católico lo tiene que dar, también con los evangélicos, ¿verdad? Usualmente esto es en contra de, esto es para los que no conocen a Dios, pero se da el caso de que tenemos que también decirle eso a nuestros amigos católicos o hermanos católicos, como usted les quiera decir. Ahora, ahora, estamos ya con esas dos preguntas. ¿Y la prueba de qué es la iglesia de Cristo? La prueba de qué es la iglesia de Cristo. Aquí ya se hizo ya global la cosa. Ya podemos irnos ya globalmente. Él quiere que uno le pruebe a la iglesia de Cristo. El católico romano dice de que si uno no tiene comunión con el Papa, uno no es la iglesia de Cristo. Acordémonos. Muchos asumen que nosotros no somos salvos. A pesar de que reintegrato, ¿cómo es que se diría eso? Aquí les quisiera compartir lo que lo que dice este documento Unitatis Red Integratio y específicamente esta sección y lo voy a poner más grande. Esto ya lo he dicho antes. Esta sección donde dice de aquí. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen iglesias y comunidades. Oigan, iglesias y comunidades. Nosotros también nos llaman iglesia. Tienen sus defectos. No están disprovistos del sentido y del valor en el misterio de la salvación porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación. Entonces, somos iglesia porque el Espíritu Santo está salvando gente aún cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. Claro, el catolicismo se tilda el nombre de iglesia solamente de ellos, pero aún su documento reconoce de que hay medios de salvación o que nosotros los protestantes tenemos la salvación. Mucho católico la niega. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, la pregunta es ¿Quién fundó su iglesia? Y la última pregunta es esta, la que pruebe con la Biblia. Aquí está. Y dice Hugo que no se puede. Vamos a ver ahí. No se puede. Con la Biblia. Ah, no, no. Yo lo que quiero decir. Por aquí. Ahí está. Él la fundó. Ya le dimos. Y la prueba de que esa es la iglesia de Cristo. Ok, ¿qué habla de la iglesia de Cristo? Según Jesús. Y en Mateo 18.20. Vamos a irnos a la Biblia. ¿Por qué él quería Biblia? Pues le vamos a dar Biblia. Hay bastantes cosas bíblicas que podemos decir. No sé cuántas voy a decir ahora. Porque hay bastantes versículos. Por ejemplo. A todos los amados, dice Romanos 1.7. A la carta de los romanos. A todos los amados de Dios que están en Roma. Llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios. Nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta iglesia, esta es la iglesia de Roma. Como mi iglesia se llama Altona. Pero hay otras iglesias que tienen nombres bien raros. Diría yo. Para mí son raros. Vimos cómo se llamaban. Nombres. María Oxiladora. María Inmaculada y Santa Vicenta. María Madre del Amor Hermoso. Pero en el primer siglo se llamaba la iglesia de Roma. La iglesia de los santos. De Dios. De los amados de Dios que están en Roma. Altona Baptist Church. Iglesia de Altona. El primer Corintios 1.2. La iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Con todos los que es cualquier. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Con todos los que. En cualquier parte. Entonces. Hay una forma global de ver la iglesia. ¿Quién la fundó? Pues Jesús. Jesús la fundó. ¿Verdad? Pero todos somos. Dice. Segundo Corintios 1.1. Pablo. Apóstol de Cristo Jesús. Por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos los santos que están en toda calle. O sea. Que hay una iglesia. Hay más santos aún ahí. ¿Quién fue de esa iglesia? Pues Pablo. Pero. Pero. No solamente. Está hablando de solo unos santos. Específicamente en un solo lugar. Galatas 1.2. A todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia. Yo no veo ahí que. ¿Cómo se llama? De que hay una sola iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Bueno. Pablo. No hay problema. Pablo jamás andaba haciendo esas preguntas. Hay una sola iglesia. Sí. Compuesta de muchas iglesias. Compuesta de diferentes personas. Y Pablo le está escribiendo. A las iglesias que él fundó. ¿Verdad? ¿Y las iglesias que están fundadas por los otros apóstoles? Efesos 1.1. Pablo apóstol de Cristo Jesús. Por la voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso. Y que son fieles en Cristo Jesús. A los santos que están en Éfeso. Colosenses 1.2. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Que están en Colosas. Gracias a vosotros. Y paz de parte de Dios nuestro Padre. Colosenses 1.2. A los santos y fieles hermanos de Cristo. Bueno. Yo creo que aquí lo repetí. Pero lo interesante es esto. El catolicismo romano insiste. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Se borró el que yo quería. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Lo vamos a poner aquí arriba. Sí. Lo borré. Vamos a ver aquí. Romanos. Aquí está. Mateo. Ah. Por eso. Porque esto no existe. Esto no existe. Vamos a volver a. A load esto. Porque esto ya viene. Vamos a ver aquí. A dónde está la iglesia. Dónde está la iglesia. Vamos a ver. Dice. Si tu hermano peca. Ve y reprende las olas. Si te escucha. Ha ganado tu hermano. Pero si no te escucha. Lleva contigo. A uno o dos más. Para que toda palabra sea confirmada. Por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa a escucharlos. Dile a la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar la iglesia. Sea para ti como objetivo. Y el recaudador de impuestos. En verdad os digo. Todo lo que hacéis de la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que hacéis de la tierra. Será desatado en el cielo. Además os digo. Que si dos de vosotros. Se ponen de acuerdo. Sobre cualquier cosa. Que pidan aquí en la tierra. Les será hecho por mi padre. Que está en los cielos. Y aquí está lo. Aquí está lo principal. Porque donde están. Dos o tres reunidos. En mi nombre. Ahí estoy yo. En medio. De ellos. Nosotros los protestantes. Le preguntaría yo a Luis Toro. O a mi amigo católico. Que tuviera imaginario. Ahorita que tengo de frente. Cuando yo me reúno. Con mis hermanos. Con mis correligionarios. El domingo. En el nombre de quien oramos. Para reunirnos. En el nombre del Señor Jesús. Entonces dice la Biblia. De que. Donde están dos o tres reunidos. En mi nombre. En el nombre de Jesús. Ahí está Jesús. ¿Dónde está la iglesia entonces? La pregunta es. Esa es la iglesia de Cristo. Bueno. Por las propias palabras de Cristo. Sí. No por lo que Luis Toro diga. No por lo que el Papa diga. No lo porque el Vaticano diga. Yo apelo a Jesús. Yo apelo a Jesús. Ahora. Ellos dicen. De que solamente. Por medio de ellos. Se puede. Llegar a Dios. ¿Verdad? Solamente por medio de ellos. Porque. No lo están viendo ustedes. Si uno está. Si uno está en comunión. Con el Vaticano. No solamente así uno puede llegar a tener comunión con Dios. Bueno. Ese problema estaba en los tiempos de Jesús. Yo se lo he dicho a Guido Rojas. Se lo mencioné. Que. Y a otros católicos. Que ellos están siendo simplemente los. 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 Y los. Y los judíos del tiempo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los samaritanos. Como vamos a ver aquí. Ellos dicen que solo se tiene que adorar en un lugar. Los judíos dicen que solo se tiene que adorar en un lugar. Pero Jesús quebró todo eso. ¿Se recuerdan que se quebró el templo? El. El. El velo del lugar santo. El lugar santísimo. Se. Se. Se rasgó. Ya no hay un lugar específico que tenemos que nosotros hacer caso. Que. A ir. Peregrinaje. Ya no. Eh. Bonito ir a Israel. Yo quise ir a Israel. Pero. Eso no me trae cosas. No. Eso no me trae ninguna bendición espiritual. O. O. Mejor dicho. No me da más a mi salvación. Dice. En. En. Juan 14. En. Juan. Juan 4. Decional 24. Dice. La mujer le dijo. Señor. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Eso le dijo. Mujer. Créeme. La hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene a los judíos. Pero la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Quiere decir de que no es conforme ahora Luis Toro diga. Sino conforme Jesús ha dicho que se tiene que adorar al padre. Y la adoramos en el espíritu y en verdad. Donde hay dos o tres reunidos. Ahí está el señor. Ahí está el señor Jesús. Aunque no esté Luis Toro. Aunque no tenga el obispo de Roma. Pero ahí está Jesús. Esa es la promesa del señor Jesús. Él es fiel a su promesa. La cuestión es esta. Le diría yo Luis Toro. ¿Usted le cree? ¿O le cree vos Luis a Jesús? ¿O le crees a lo que te han dicho? ¿A quién le va a creer? ¿Al Dios de la tierra? Ah, pero son las autoridades puestas por él. Ajá, sí. Pero si contradicen a Jesús. ¿A quién le va a creer? ¿A Dios encarnado? ¿O a sus otros que ya lo han reinterpretado de muchas formas? Y no solamente estoy hablando de los protestantes. Y por último, me gustaría decir esto. Bueno, aquí está esto. Acerca de que dónde está el señor. Hechos 2.21. Y sucederá que todo aquel que invocara el nombre del señor será salvo. Y sabemos que aquí está cómo se llama. Está. Están hablando acerca del antejustamento. Lo voy a poner aquí. O se va a poner más notas. Pero lo bueno. Está en Romanos 3. Hechos 2.21. Pero está, ¿cómo se llama? Viendo también el antejustamento. Pero está en Romanos 10.13. Porque todo aquel que invoca el nombre del señor será salvo. ¿A quién se invoca en las iglesias protestantes? Me gustaría preguntarle a Luis Toro. ¿A quién se invoca? A Jesús. ¿Eso nos une a Jesús? Claro que sí. Porque él ha prometido que aquel que confiese con su boca. Que Jesús es el señor. Y cree en su corazón. Que Dios lo levantó entre los muertos. Será salvo. Entonces yo estoy con Jesús. Mi iglesia está fundada por Jesús. Porque mi iglesia se va hacia las enseñanzas de Jesús. Entonces las preguntas son fáciles de contestar. ¿Cómo se llama su iglesia? Dígale a la iglesia local. Dígale dónde está. ¿Quién la fundó? Pues hay que investigar un poquito quién fundó mi iglesia. ¿Verdad? Yo ya dije cuáles. Hay un librito que yo lo tengo. Está por ahí. Donde dice la historia de nuestra iglesia. Pero también hay que preguntarle al amigo católico. ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Tu parroquia? ¿Cómo se llama tu parroquia? ¿Y quién fundó tu parroquia? ¿Cuándo tu arquidiócesis? ¿Tu diócesis cuándo apareció? Y muchos de ellos se van a ir para atrás. Igual como muchos protestantes se van a ir para atrás. Al preguntarle acerca de esas cosas. Pero yo creo que ahí es donde ya vamos humanizándonos los unos a los otros. Y dejamos esas preguntas trampas. Dejamos de preguntar cosas que en realidad no vienen al caso. Simplemente son para atraparlo al que se le está preguntando. Para confundirlo. Y para salir. Miren, no puedo responder. No, yo respondí. Si no te gustó mi respuesta, pues problema tuyo. Yo te estoy respondiendo. Pero yo también quiero saber. ¿Cuándo tu iglesia fue fundada? ¿Cómo se llama tu parroquia? ¿Cómo se llama tu diócesis o tu parroquia? Y por último. ¿Cómo se prueba que esa es la iglesia de Cristo? Porque en esa iglesia hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor. Y ahí está el Señor. Porque Él lo prometió. O Luis, vas a decir que Dios es mentiroso. Yo lo dejo ahí. Vas a decir que Dios es mentiroso. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros. Y como mismo dice, como el mismo, ¿cómo se llama? Unitatis reintegratio dice que el Espíritu Santo está presente en las comunidades de nosotros, los protestantes. Y si el Espíritu Santo es Dios, está presente. ¿Por qué está presente? Porque se invoca el nombre del Señor. ¿Se fijan qué teológicamente es un relajo, Luis Toro? Ese es un relajo. Son preguntas trampas. Son preguntas de poco conocimiento teológico. Claro, Él está tratando con gente que no tiene formación teológica también. Y desgraciadamente algunos evangélicos tampoco muestran que saben mucha teología. Pero finalmente me gustaría decir esto. Dios prometió el nuevo pacto. Jeremías 33. Y cuando Jesús en la Santa Cena, Él dijo, este es el nuevo pacto que hoy di Santa Cena yo. Yo no soy sacerdote ordenado, pero como bautista yo puedo dar Santa Cena. En nuestra iglesia creemos que todos los creyentes pueden dar Santa Cena. Porque creemos que el sacerdote son todos los creyentes. Entonces, nosotros creemos que Dios prometió que Él iba a poner la ley de nosotros, la ley de Él en nuestros corazones y su espíritu dentro de nuestros corazones. En nuestro ser. En Romanos 8, aquellos que les gusta leer eso. Y que quebró el velo que separaba, que separaba al lugar santo y al lugar santísimo. Y ahí todos tenemos acceso nosotros ahora al lugar santo, al lugar santísimo, comparado con el Padre. Y ya no hay por qué hacer sacrificio. Ya no hay que ir a sacerdotes. Y 1 Timoteo 2.5 dice eso. Porque hay un solo Dios. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Esta semana han estado hablando los amigos católicos con respecto a que sí, solo Jesús es el único mediador entre... Solamente llegamos al Padre por medio de Jesús, pero solamente llegamos a Jesús por medio de María. No, 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 tampoco eso. Tampoco eso. La Biblia no dice eso. Eso ya es creencia después. Pero no está avalado por lo que Jesús... Por lo que vemos en la palabra de Dios. No vemos eso en una práctica de en la Biblia. Jesús murió para poner otro mediador aún. Murió para que tuviéramos acceso directo al Padre. Pero después el catolicismo romano dice que hay que ir a través... Bueno, no todos, ¿verdad? Pero un buen número de ellos dice que hay que ir a través de María. Entonces, por gusto murió Jesús. Por gusto dio su vida. Lo vuelvo a leer. 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, hombre. Las preguntas de Luis Toro son fácilmente contestadas. Son preguntas trampas. Las hace una y otra vez. Yo no entiendo cómo caen una y otra vez los evangélicos. Lo único que hay que hacer es la pregunta y hay que ir haciendo preguntas a él también. Aunque a él no le gusta eso. A él no le gusta que le pregunten. A él no deja que le pregunten. Y si hace una o responde algo, lo responde levemente. Pero siempre esperando de que cuando él tiene la oportunidad, ya uno, el que le está poniendo las preguntas, ya no tiene derecho a réplica. Eso es una injusticia. Eso es una forma de manipular las cosas. Es una forma deshonesta de comportarse. Por lo tanto, Luis Toro no es ningún paladín de la fe católica romana. Desgraciadamente, es un mal ejemplo para todos aquellos que lo siguen o que lo oyen. Y también es una trampa para aquellos que caen, como vimos aquí en el video, y también aquellos que creen que es una persona invencible. Son preguntas trampas que son fácilmente respondidas o contestadas, mejor dicho. Pero hay que hacerlo con mansedumbre. Hay que hacerlo también con cierta inteligencia. Hay que ser mansos como las palomas y astutos como serpientes. Lidiando con una persona como Luis Toro, esa es la única forma que podemos sobrevivir un debate con él. El protestantismo no tiene elementos para responder esa pregunta. Sí, ya demostré que sí tenemos elementos. Elementos bíblicos, elementos lógicos, elementos históricos. Pero, Hugo, la gente con la que vos querés contrarrestarte o interactuar, yo no creo que ellos puedan. Y no es que no puedan intelectualmente, pero es que no sé por qué no lo hacen. No sé por qué lo hacen. Y como digo, hay que ya dejar de decir que estos son la nata de la crema o la crema de la nata, o esto, tanto evangélicos como protestantes, porque en ningún lado es así. Nosotros sí, nosotros sí los tenemos. Sí, pueden también responder. Cada quien va a jalar por su lado. Pero decir que el protestantismo no tiene cómo responder, ese es un error. Eso es un error. Que quizás, no sé, Luis Toro te lo ha hecho, te ha convencido de eso. Y les aseguré a ustedes, y no me equivoqué, que él iba a dar vueltas. Exacto. Siempre dan vueltas. Es siempre, siempre. Yo no sé por qué lo hacen. No sé por qué quieren aparecer más inteligentes, o quieren aparecer sagaces. No sé. No sé por qué. Will Graean cayó también. Este muchacho cayó, y otros han caído también en lo mismo. Y por eso yo le pedí a Will Graean, y siempre me acuerdo, por favor no lo hagas, porque siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Por eso yo mejor, cuando hablo con mis amigos católicos, o hermanos católicos, yo les digo, no debatamos, conversemos. Porque así, podemos humanizarnos los unos a los otros. Es humanizarnos. Ellos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Yo no los tengo que destruir. Si yo creo que ellos están errados por seguir ciertas cosas, yo tengo que demostrarles en amor. Pero, y después irnos y decir, bueno, quizás otro día ahora lo voy a poder hacer. Y ellos también van a ir, quizás otro día. Ahora me dijeron a mí, ¿por qué no me hago católico? Porque yo no puedo. Yo no entro como ese versículo de 1 Timoteo que leí. Yo no puedo entender cómo podemos volver a poner un intermediario entre Dios y yo, si el mismo Jesús dio la vida para quitar todo eso. Para mí es algo erróneo querer poner un intermediario entre Dios y yo. Si Jesús es el único que camina al Padre, el único que está entre el Padre y yo, ¿cuál es el único mediador? El único. Un solo mediador. Un solo. Se lo vuelvo a leer de vuelta. 1 Timoteo 5. Porque hay un solo Dios. Y también un solo mediador. No hay mediadores. Hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es hombre. No puedo yo ser infiel al sacrificio de Jesús. Por eso no me puedo hacer católico. Porque yo no creo que tengo que ir a través de otra persona para llegar a Jesús. Jesús dio su vida para que yo llegara directamente a Él. Es lo más hermoso que yo tengo. No hay pensar de que yo puedo clamar al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al creador de los cielos y la tierra. Para yo, un simple humano hecho de tierra, de la tierra de la Adama, hablando en hebreo, yo puedo tener comunión con Él. Y no tengo que apelar a nadie. A nadie. Porque Él pagó eso. Eso no tiene precio, mis hermanos y amigos. No tiene precio. Jesús es el único mediador Padre. Y no hay ningún intermediario entre Jesús y yo. Jesús vino y murió por mí y también por toda la humanidad. Así que estas preguntas son preguntas trampas. Es un show. Pero que ni Él, ni ningún protestante, tiene pruebas bíblicas de que su iglesia le decantó. Ninguno. Bueno, ahí yo ya le mostré las pruebas bíblicas. Ahí, si Él quiere, si Él dice que Jesús se equivocó, pues que se condena a Él. Yo no, yo no, es cosa de Él. La salvación es, tiene uno que cuidarla con temor y temblor. Y si Él está dispuesto a negar que Jesús prometió, que donde hay dos o tres unidos en su nombre, está Él ahí. Si Él está dispuesto a negar de que ahora todos los adoradores adoramos al Señor en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, entonces esa iglesia es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Entonces Él tiene que declararse que Jesús miente. Y si Él quiere hacer eso o insinúa hacer eso, pues yo puedo decir que el alma de Luis Toro está en peligro. Quizá Él no se da cuenta. Ok, mis hermanos, muchas gracias por ver este video. Deme un like si a usted le ha gustado esta explicación. Yo sé que es tediosa, yo sé que es larga. A nosotros nos gusta de un minuto las cosas, pero aún Jesús se tomó tres años para enseñarle a los apóstoles y aún así no aprendieron. Así que estas cosas son preguntas trampa y tenemos que dar respuestas inteligentes y consecuentes a la Escritura. Él pidió Biblia, se le da Biblia, pero Él no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo le va a abrir los ojos y que acepte lo que dicen los propios documentos de Roma, que dice que nosotros también tenemos salvación. Así que que se calme Luis Toro y también todos sus seguidores lean de nuevo lo que su propia iglesia ha dicho sobre nuestra relación como hermanos separados y que veamos la creación de Dios en uno al otro, que no digamos esto es una crema, la nata de la crema y los vamos a tirar abajo, tanto católicos como evangélicos. No, somos personas que estamos queriendo conocer más a Cristo, conocer a Dios. Si nos enamoramos de Cristo, vamos a llegar a un acuerdo. Primero Dios algún día. Está también la ortodoxia. Dios viene por una sola iglesia y Dios no está viendo de arriba si vos sos católico, evangélico, bautista, pentecostal. Dios está viendo solamente a sus hijos porque Dios no busca personas de denominaciones o de instituciones religiosas, sino que busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando el Señor y por lo tanto preocupémonos de ser esas personas. Así que un like, comparta, vea las notas del video cómo encontrarme, me puede ayudar haciéndose miembro de este canal por 5, 10, 15 dólares al mes, como también puede ayudarme haciéndose miembro de Patreon y también por medio de PayPal. Que le bendiga y hasta la próxima.